El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Suprema de Justicia de México y algunos políticos, y a veces los hombres, por parecer políticamente correctos, se prestan a afilar cuchillo para su propia garganta, que es básicamente la ley vicaria. Bueno, la ley vicaria, este concepto de violencia vicaria es un concepto que se inventa una psicóloga argentina, por allá, por el 2006 más o menos, que ella señala que la violencia que se ejerce utilizando a un tercero como sujeto de castigo es lo que ella llama, en este caso los hijos, es violencia vicaria. Pero hay una ministra, así llaman a los miembros de la Suprema en México, ella es una ministra que ha tenido también, ha sido muy cuestionada porque no se tiene certeza de si realmente ella llegó a graduarse de la universidad o qué diablos. Esta señora, pues, ha promovido, junto con grupos feministas y agencias internacionales en México, una ley vicaria, y oigan lo que esta señora plantea como violencia vicaria. Repito, este es una miembro de la Suprema Corte de Justicia, que es más que abogada, una militante radical de este feminismo anti-masculinista, anti-hombre, anti-familia, que buscan utilizar una serie de herramientas para destruir las relaciones de familia. ¿Qué es lo que el feminismo está haciendo con muchas de estas leyes en países como España, México, Chile, Argentina, en el mismo Brasil, lograron en los años del gobierno del PT impulsar muchísimas leyes que lo que han venido a distorsionar la relación dentro de la misma familia? Y son esos organismos internacionales y estos grupos de presión que llegan a países con estas supuestas leyes que vienen a resolver unas iniquidades y la violencia, la infantilización y la sobrevictimización de las mujeres y llegan con unas soluciones de que necesitamos una ley y tal cosa. Oigan el razonamiento de esta señora. Oigan lo que ella dice. Ella se llama Yasmín Esquivel. Oigan lo que esta canalla plantea. La violencia a través de interpósita persona, también denominada violencia vicaria, se refiere a la estrategia de infligir daño a una mujer utilizando terceras personas como sus propios hijos e hijas, con un claro propósito de intensificar el sufrimiento. En lugar de afectar directamente a la mujer, el daño se canaliza a través de las relaciones afectivas más significativas. Este comportamiento acarrea consecuencias psicológicas graves como estrés, insomnio, ansiedad y en casos extremos el suicidio. La violencia vicaria se manifiesta con frecuencia en situaciones de divorcio, donde algunos individuos buscan la custodia o visitas extensas. No es un interés genuino hacia los hijos o hijas, sino el medio para continuar maltratando a la mujer. Este tipo de violencia se ha incorporado en la legislación mexicana, plasmándose en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es crucial señalar que la violencia vicaria no se limita a la violencia de género, congrega la violación grave a los derechos humanos de los infantes, de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas directas de esta violencia. La violencia vicaria es extremadamente cruel, caracterizada por el conocimiento del agresor sobre el dolor irreparable que... Entonces, si nos lleguemos por lo que dice la señora y las estadísticas que la misma justicia suministra en países como México, serían las mujeres las primeras y las más, y las que más a práctica llevan este tipo de violencia. Repito, esto es un concepto inventado en Argentina por una psicóloga de este país, feminista por demás, y siendo psicóloga ya ustedes saben cómo anda esa mente. En el caso de esta bruja, miembro de la Suprema Corte de Justicia de México, ellos plantean que un hombre que busque pasar más horas con sus hijos está ejerciendo violencia hacia la madre, utilizando al hijo como instrumento para violentarla. Ahí hay muchas cosas. Lo primero es entender que las mujeres son seres tan inútiles, son seres tan indefensos, son seres tan frágiles, que el Estado tiene que establecer una distorsión en cuanto a la protección de una y otra. La mujer es tan o igual de violenta que el hombre. La mujer es igual o más perversa que el hombre en muchas situaciones. Esto de querer convertir en el imaginario colectivo de que la mujer es una víctima por el hecho de solo ser mujer y de que el hombre es un victimario solo por el hecho de ser hombre es lo que se ha venido instalando de hace varias décadas para acá. Las mujeres no van a tener nunca, ni hay la posibilidad de que eso nunca pase, de tener una vida libre de violencia. Cualquier político que utilice ese discurso está mintiendo porque no es posible, porque el ser violento es inherente al ser humano. Y si la mujer no ejerce violencia, y si el hombre, digamos que desaparece, y no es quien ejerce violencia contra la mujer, será otra mujer la que la ejerza. O hasta el mismo Estado. Esta idea de Disney World, de un mundo feliz, de creemos leyes, de que el mundo se va a cambiar, ingeniería social, de que el hombre es malo, de que todos los padres son iguales, de que hay padres malos y todos son iguales, de irresponsables, eso es mentira. En Argentina se promulgaron, se promovieron y se promulgaron leyes, y yo aquí he hablado del documental Borrando a Papá, que lo que llevaron y lo que convirtieron a los hombres fue en presas y víctimas de las madres de sus hijos. Utilizando las madres a los hijos como instrumento para castigar a ese hombre que no quiere estar con ellas. Hay un caso ahora mismo en México de un presentador de televisión que está en un proceso de divorcio donde él la grava a ella diciéndole que o ella acepta los términos que sus abogados han decidido para el divorcio o ella le va a poner una denuncia por violencia para que él acceda a eso. O vayan a España como hay cientos de denuncias de hombres que han sido sometidos con la ley de violencia de género de ese país por supuestamente por amenaza de violencia o lo que sea y estos hombres sin haber hecho nada, un fiscal le dice, mira, es mejor que tú aceptes que sí, que tú la amenazaste y que tú tenías la intención de ser violento. Se te libra de eso, se te da una pena suspendida, tú quedas registrado como un violentador, pero te libras de la cárcel. Y todas esas vainas promovidas por las dementes, psicóticas, misándricas, agentes del feminismo internacional, que repito, son psicóticas locas que odian a los hombres porque la mayoría de esas cabezas que están elucurando esta idea son personas que odian al hombre y todo lo masculino y los políticos que es lo peor todavía. Por ser políticamente correcto, entienden, vamos a aceptar esto porque esto es lo que va a hacer el mundo mejor. No, el mundo peor. Hoy en día hay países donde ser hombre es un infierno y no puede ser posible que nosotros estemos viendo, por ejemplo, como esta psicótica, Yasmin Esquivel, con el tono parsimónico que ella habla y dice que el hombre que busca la custodia está ejerciendo violencia, el hombre que busca la custodia, eso sí, está ejerciendo el derecho que le corresponde de querer y poder criar a sus hijos bajo su tutela. Y evidentemente la justicia que tiene que contar con las herramientas para poder establecer si es lo que más conviene. Pero en 10 de 10 casos de disputa de tutela de los hijos se lo dan a la madre aunque la madre no tenga condiciones para criarlo ni atenderlo y sea una irresponsable, irremediable. ¿Por qué? Después que aparecieron las leyes con perspectiva de género a partir de la década del 90 que el primer país en promover y el primero en promoverla fue Joe Biden cuando era senador por Delaware en el Congreso de Estados Unidos y la primera se aprueba en la década del 90 el mundo ha entendido que teniendo dos perspectivas distintas para aplicar la ley dependiendo del genital que tú tengas el mundo se hace más justo y cada vez que pasa el tiempo apuestan doble y apuestan más apuestan doble y apuestan más esta vaina ahora ahora la moda es la justicia la violencia vicaria prepárense que las locas psicóticas que tenemos aquí grajientas mal peinadas y en sobrepeso van a venir y marihuaneras van a venir con la misma mierda para acá y vamos a tener en el Congreso la misma vaina y lo único que eso va a hacer es empeorar la convivencia y la posibilidad de entendimiento entre hombres y mujeres cuando tengan algún tipo de conflicto que es resolver en la justicia no es así que se va a resolver el problema no es verdad las mujeres no son seres de luz ni los hombres son hijos del averno por ser hombres el ser humano es inherentemente violento no importa si es mujer o si es hombre hay factores que inciden para que un género y el otro tengan más proclividad a la violencia por factores evolutivos pero no es una cuestión de que uno u otro está exento de una cosa o la otra y los políticos y los ingenieros sociales y gente vaga que sin ningún tipo de evidencia científica que sostenga lo que plantean vienen con esta mierda que las mujeres son víctimas de otro tipo de violencia todo es violencia siempre y cuando trate de las mujeres que vaina y en un mundo así no es posible que se pueda se pueda vivir en paz y se pueda convivir en tranquilidad en un mundo donde un grupo de personas quiere instrumentalizar a un grupo determinado por su sexo para perseguir atacar y reducir a su mínima expresión a otro grupo a la otra mitad de la población si tú no entiendes eso te lo digo de esta manera en la medida en que tú guardas silencio en la medida en que tú asientes con estas locuras estás reduciendo la posibilidad de que el día que te toque reclamar algún derecho la justicia actúe con justicia y con objetividad hay que ponerle un freno a esta vaina hay que ponerle un freno y en México que tengo tiempo diciendo miren pa México para que ustedes vean lo que nos vamos a convertir si le seguimos cediendo espacio a esta gente por parecer políticamente correctos porque decir esto que estoy diciendo es incómodo y no es verdad las mujeres no son buenas por ser mujeres la bondad el ser buena persona la bonomía no está vinculado al género no hay ningún vínculo al sexo para hablar de dos conceptos que tanto se vapulean en estos tiempos no hay un vínculo entre la bondad del ser humano y el sexo con el que nace son las 8.50 el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano